Bienvenidos chicos a su canal Gracia K-Top, yo soy Gracia Torres y hoy les tengo un video muy especial porque tengo grandes invitadas, aquí están conmigo mis colegas del cine. ¡Añón, Caseo! Por aquí, a ver, Analia. Bueno, yo soy Analia, trabajo haciendo películas, soy asistente de dirección, también es script, bueno, he hecho varias películas de cine Perón, en alguna de ellas me encontré con Gracia y también con nuestra siguiente invitada que es... Hola, ¿cómo están? Yo soy Rosario, soy productora y directora de casting y también trabajo en cine y he podido compartir trabajos con Analia y con Gracia. Sí, estoy muy feliz porque después de mucho tiempo creo que somos mis primeras invitadas de colegas, así que me han visto creo con la pasión de Corea, pero como que trabajando en cine soy otra persona, no sé qué ustedes opinan. Bueno, siempre te caracteriza algo, ¿no? Siempre te hagas un peinadito, o estás comentando de algo sujeto. Siempre abrazo de Corea. Sí, estoy como tratando de introducirlo, me acuerdo que en la película que hicimos teníamos que conseguir a alguien que haga unas coreografías y nos presentase esto y todo, ¿no? Entonces, quizás un poco gracias a ti hemos conocido un poquito más del mundo de Corea. Sí, en realidad también, imagínense esta conexión y hacer una película con Corea, aquí. Esta en Perú, estos también intercambios culturales. Sí. Sería posible. Sería genial. Sería muy interesante, ¿no? Sí, hay festivales bien chéveres en Corea, de hecho hay uno que da un financiamiento para hacer una película de ella, o sea que ve detrás de ella. Me voy, me voy, me voy. Hoy vamos a probar comida coreana, que es su primera vez. Este programa se va a llamar K-Hanshik, porque es un término K de Corea, Hanshik que es la comida coreana. Vamos a probar cuatro platillos coreanos y nosotros vamos a decidir cuál es el mejor de ellos en esta ocasión. ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Vamos a hacer unas apuestas, ¿Quién cree que será el mejor plato el día de hoy? A ver... ¡Nael, toma! Ahí está, ahí está, ahí está... ¡Nael! ¡Ay, no! ¡Se quemó! ¡Nael! 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 ¡Alisten sus cucharas! ¡Y vamos a degustar! Esto es un básico de Corea. Ellos siempre... Es como que algo rápido que quieras. También, obviamente, instantáneo, ¿no? ¡Un poco de gusto! ¡Un poco de gusto! ¡Un poco de gusto! ¡Nael! ¡Nael! ¡Con los palitos! ¡Es la master master! ¡Pero podemos intentarlo! Es que es más fácil porque... A ver... O sea que... Es como rapidito... A ver... A ver... Porque con la cuchara se caen los videos. A ver... Que me quedó así. ¡Muy rica, vaco! ¡Muy rica, vacío! ¡Muy rica, vacío! De luna, 10. Fiesta. Creo que está.. ¡8! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tatán! ¿Qué tal? Me gustó, pero yo le voy a poner... un 7. Voy a poner un 7. Se llama Samyoksan. El cerdito. Con tus palitos. ¿Qué es lo? ¿Puedes? ¿Puedes? ¡Puedes! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! Y ahora sí, guarniciones. ¿Qué más se harían? Lo que ves. Dime tú. Ahí sí es lo que ustedes hacen. Música Un momento de enrollar. Agarran su lechuguita y le enrollan por la mano así con cuatro y tres. ¡Vamos! ¡Esta fue! ¡3, 2, 1, ahí va! Muy bien. El paquete. Ahí tiene servilleta. ¿Está muy bien? Demasiado. Liquísimo, ¿qué tal? Sí, me comería mucho. Aquí está muy bueno. Son del aureo con el chanchito y la pastita dulce. Deliciosa. Puntos de Luna 10. 8. Ya voy a poner 8 también. ¡Uh! ¡8! Es un alto, o sea, ya es un alto puntazo. Bueno, chicos, entonces esto fue el Zambiopsal que les ha parecido una delicia. Ha llegado el momento de las votaciones. Así es que solo con estos dos platos que hemos probado, ahora, el Zambiopsal y el agua. Vamos a decir quién ha ganado entre estos dos platos. ¿Cuál ha sido nuestro preferido? ¿Están listas? ¿Ya lo pensaron? 3, 2, 1... ¡Zambiopsal! ¡Sí! 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 ¡Coincidimos! ¡Coincidimos! Entonces el Zambiopsal pasa a la siguiente etapa y vamos a ver contra quién le va a hacer la competencia. Bueno, ahora nos encontramos con nuestro segundo round, chicas. Vamos a probar y tenemos el... ¡Topoqui! Que es un platillo muy popular en Corea. Lo encuentras en las calles, así como un tuanticucho que puedes acá comer. Allá también el topo que es muy común. Y son pasteles de arroz. Estas, como ven acá como fideitos, estos son los hechos con pasteles de arroz. A ver, vamos a ver. Y está hecho en una salsa picante. Como creo que no se parece nada a lo que hemos comido antes. Sí. Exacto. O sea, ni por la comida china, ni por la japonesa, ni nada, ¿no? ¡Muy rico! ¿Sí? A ver, mientras que va analizando el sabor. ¡Oh, Dios mío! La veo nerviosa aquí. Sí, estoy nerviosa. Tengo que admitir que, como digo Anadí, es un plato... Nuevo. Nuevo. Porque tiene sabores, yo creo que sí. Pero... ¿Te gusta? Yo no sé. Bueno, no lo sé. En realidad ni la he probado. Pero yo tengo fe. No pequeñito. Por eso nos ha dado primero a nosotras. No. No quiere. Antes tiene que estar dando. A ver, a ver. A ver, con provecho. Tiene una textura diferente también. A mí me parece que el sabor está bueno. Y la textura es lo diferente. Es el pastel de arroz. Es el pastel de arroz. Ay, ¿ya no tienes miedo? No, no tengo miedo. A ver. Vamos a ver, Dios mío. Tocoqui. Está bien. Tiene una textura diferente. Estos saben el pastel de arroz. Que estas ahí masticándolo. Y con la salsita un poco picante. Y con los vegetales ahumados también la siento un poco. No sé, un poquito por ahí Pero, muy bueno chicas Vamos a probar el Topoqui Ahora tenemos que terminarnos este plato Aprovecho El Topoqui va a competir Contra el pollo coreano Chicas, este pollo Es diferente Nunca lo he probado, ya siempre El pollo con su cerveza en Corea Es lo más popular Dicen que es algo totalmente diferente A cualquier otro pollo frito Entonces, capaz esta salsa con la que está Ahora envuelta Puede ser la clave, el secreto A ver Piesota, ¿no? Porque chiquito no es Huele dulce A ver Oye, es un bueno A aplicar Vamos, tres, dos, uno más Está dulce Justo Muy bueno Eso es Ay, pero el Topoqui no lo calificamos A ver, ya, Topoqui El Topoqui le pongo siete y a las alitas le pongo ocho Ya A el Topoqui Seis A las alitas No, al pollo, no son alitas No son alitas, sí, cierto Siete y medio le voy a poner Siete y medio Pocky un siete Y también a las alitas Un nueve le pongo Nueve Me ha gustado Me ha gustado mucho Tres, dos, uno ¡Poños! Sí Estaba bueno Estaba bonito Estaba bueno Simplemente como tenía que elegir Y la vieja confiable Ahora sí llega la revancha final, chicos Entonces tenemos al Sakyoksal Que fue nuestra primera comida Y el final fue el pollo Así es que ahora sí Vamos a Saber quién va a ganar A ver Ya, ya, ya decidieron A las chicas, ya O sea, ya la tienen clarísima Entonces vamos a decir Tres, dos, uno ¡Sakyoksal! ¿Las tres? Sí Nuestro plato preferido Se corona Como el plato de este programa Vamos a ver Tres tarjetas, por favor Grecia, voté por el número dos Que era Samyopsal Y Rosario Dos también en primer lugar Samyopsal Analia ¡Ay, lo toqué! ¡No! Samyopsal Samyopsal Entonces Significa que las tres Hemos coincidido Mira, venimos ya Ese Ese, esa La primera Nos he enamorado De Samyopsal Bueno Y ahora, chicos ¿Qué hago con mis castigos? Yo que esperaba aquí Hacer unas dinámicas Y castigar a las chicas Ya no lo voy a poder hacer Bueno Te podemos castigar Otra vez Otra vez Sweet Corazoncito Corazoncito No vale Oye, además si es actriz No vale Ay, no Es actriz Tres, dos, uno Sí, lindo Por eso Por eso Pero vamos a dejar de cámaras De su cuenta Hoy hemos probado comida coreana En el restaurante No Da Ji No se olviden de suscribirse Al canal Y quiero agradecer mucho A mis colegas En serio Después de mucho tiempo Que estamos volviendo Que estamos volviendo Reincorporarnos En el trabajo del cine Que ha sido afectado Pero Ahí vamos Porque siga creciendo El cine peruano Bueno La verdad es que ha estado lindo De verdad muchas gracias Por la invitación Por este acercamiento A la cultura coreana Que me parece Que está súper chévere Poder conocerlo además A través de la comida Es así como Es como un buen pie Porque ya sabes Que si vas a ir Vas a poder comer rico Ojalá que nos sigamos encontrando No solamente con comida coreana Sino también en los seres Ahí está Con baile Con baile Con baile Con baile Con baile Analia bailando K-pop Me muero Me muero por ver eso Bueno Gracias por la invitación Yo me río mucho Bueno Cada vez que me encuentro con Grecia Siempre me río mucho Tengo payaso No, lo que ocurre Que tiene una bonita vibra Así que Nada Ha sido una experiencia nueva La comida Es mi primera vez Con comida coreana Y ha sido bastante agradable Gracias por la invitación Suscribirse al canal de Grecia Que tiene muy buen contenido Y nada Gracias Y esperamos luz Chicas Nuevamente rodaje Gracias por vernos Bueno Eso es todo por hoy Muchas gracias No se olviden de suscribirte Y dejarme tus comentarios ¡Adiós!